Vamos a visitar ahora el Gran Pyramids Hotel. Está situado muy cerca de las pirámides, lo que nos permite llegar muy rápidamente a la parte histórica. El problema es que, claro, esto significa que está en Giza y, por tanto, pues la distancia del centro de Cairo es bastante grande. Imaginad que en hora de atasco desde aquí al centro se puede tardar como una hora.